Hola, hola, ¿cómo vamos? Espero que muy bien. Por aquí tenemos este encuentro que teníamos prometido. Qué rico que se pudieron conectar. Hoy vamos a seguir con esta serie. Estamos haciendo una serie de tres programas que estamos hablando sobre un tema que me apasiona y es el servicio. El servir a los demás, el servicio a Dios. Cómo cada uno de nosotros hemos sido creados para servir. Hemos sido creados con unos talentos, con una misión específica y hemos sido dotados de todo lo que necesitamos para esa misión. Pero muchas veces no conocemos la misión ni conocemos los talentos. Y hemos tenido este espacio de en este encuentro de no le digas a nadie. Así comenzó como un encuentro para hablar de estos temas de salud en la familia que nos afectan mucho. Y uno de esos temas de salud es precisamente mi ocupación, mi empleo, en qué me ocupo, para qué soy bueno. Hicimos un programa introductorio de conocer los talentos y muchas personas me decían, no, es que yo cómo sé qué talentos tengo, yo no sé. Y ya personas con títulos, con especializaciones, con buenos puestos de trabajo y todavía con esa sensación de que bueno, yo sí soy para esto, yo sí me siento bien en esto. Entonces, debido a todas esas situaciones es que hemos creado esta serie de Vivo para Servir, invitándolos a un seminario que vamos a tener la próxima semana. Y estamos por confirmar tres días de la próxima semana en que vamos a tener este encuentro a esta hora, ojalá más tempranito, a las ocho de la noche, para profundizar sobre todos estos temas. Y hoy vamos a tratar, ayer veíamos esto de ese síndrome que nos impide nuestro crecimiento integral, nuestro crecimiento profesional, personal, espiritual, que son los bloqueos. Hay un síntoma, un síndrome de sentirnos bloqueados, cierto, de sentirnos de que no pensamos bien, yo trabajaba muy bien pero ya como que no me fluye, o no sentimos, no tengo sentimientos, no me conecto con mi parte interior. O bloqueos con el afecto a ciertas personas, a nuestros hijos, a nuestra pareja, a nuestro esposo, esposa. Bloqueos, hay bloqueos, hay bloqueos de todas las índoles, por eso les invito a que si no se han visto ese programa, se lo vean, lo tenemos aquí en Instagram, de ayer, y también en Youtube, en el canal arroba holyway. Invitándolos pues a que de verdad conozcamos de estos bloqueos, incluso yo los invito a quienes, a quienes se están uniendo, que nos cuenten si se identifican, bueno, qué bloqueos tienen ustedes, sienten que tienen. Por aquí veo a Paula de Dulce María Design, qué rico Paula que te pudiste conectar, empezamos un poquito tarde pero apenas empezamos no te has perdido de nada. Bueno, yo quiero de verdad conectarme con ustedes, que me cuenten qué bloqueos en las áreas de su vida sienten. Hablábamos que la gran mayoría de bloqueos vienen de palabras, la palabra tiene mucho poder, palabras que hemos recibido en nuestra niñez, que nos decían sobre todo nuestros seres queridos, tú no puedes, tú no puedes, tú no sabes, tú no eres capaz, no hable, no pregunte, no piense, sobre todo en esos momentos de estrés de nuestros papás, ahí es cuando esas palabras entran como espada cortante en nuestro interior y nos atan, nos bloquean, y eso ya lo experimentamos las consecuencias en nuestra edad adulta sobre todo, entonces esos bloqueos se vuelven muy fuertes y por eso hoy vamos a hablar de cómo transformar eso, porque la buena noticia es que eso es posible, en el mundo conocemos pues estas frases que también son bloqueos, de esos dichos, hay unos dichos que mejor dicho, como por ejemplo nadie cambia, no, nadie cambia, es que nadie cambia, uno es como nació y así se quedó, ¿cierto? Pues eso no es verdad, sí es posible cambiar, cambia sólo el que quiere cambiar, pero el cambio viene de afuera hacia adentro y puede ser temporal, pero la transformación viene de adentro hacia afuera y es posible, es posible la transformación personal, no estemos pensando, qué bueno que se transformará mi familia, mi papá, mi mamá, mi esposo, mis hijos, no, empieza por ti, ¿listo? Y sí es posible, si bien te bloquearon, yo quiero que me escriban por aquí, por ejemplo Paula, que ha estado tan pendiente de todo esto, que me cuente qué bloqueos identifica ella en su vida puntualmente, porque a partir de eso vamos a desarrollar el tema de hoy, yo quisiera de verdad que trabajáramos casos puntuales para poderles dar este ejemplo de transformación y si a ustedes les interesa este tema es porque están llamados a ser instrumentos de transformación, eso es lo que necesita el mundo, personas que vivan la transformación y que ayuden a otros a alcanzarla, eso es lo que nosotros hemos llamado servidores integrales, ¿cierto? por ejemplo aquí Dani nos escribe por el Meet, que también estamos conectadas por Meet, que ella siente un bloqueo laboral, en el área laboral, bueno Dani gracias por compartirnos y créeme que es muy frecuente, no eres la única, pasa mucho y lo que pasa es que lo que vivimos en nuestro interior se proyecta en nuestro exterior, entonces uno dice no, no me siento bien en el trabajo o estoy buscando trabajo y no encuentro, entonces uno dice no, es que yo soy de malas, no, es mala suerte pues estoy yo salada pues, que afuera no pasan cosas, pero en el fondo es porque el bloqueo viene de adentro y mi entorno responde a lo que hay en mi corazón, vamos a entender esto bien, por aquí nos escribe Mariana, siento un bloqueo en mi vida laboral, he intentado cambiar de trabajo desde hace más de tres años y no ha sido posible, con grandes oportunidades, pero finalmente cuando creo lograrlo no se dan, listo, perfecto Mariana muchas gracias, ese es el ejemplo que yo decía de bueno, algo pasa, algo pasa que no se dan las cosas, ¿cierto? entonces como la, el contexto, bueno por aquí Paula nos dice el tema de la sobreprotección no sé si eso aplicaría porque genera inseguridad en la adultez, estoy loca bueno Paula ayer nos compartía que ella era hija única y que sentía mucho ese mandato o esas palabras de ten cuidado, de mucho cuidado, cuando es una hija única se tiene, nosotros somos de las primeras generaciones en que ya las mamás no tuvieron todos los hijos que les tocaba tener, sino que ella se entró a decidir cuántos hijos quiero y muchas veces era esa intención de bueno va a tener solo un hijo para darle todo lo que necesita y para cuidarlo bien pero ahí es que se vuelcan también muchas, muchas palabras que bloquean yo siento un bloqueo para poder tener amistades, muy bien Sonia bueno entonces esa es la situación que está pasando, ¿cierto? entonces vamos a irnos detrás ¿por qué? ¿por qué está pasando esto? entonces bueno con esto del bloqueo laboral, el ejemplo del bloqueo laboral vamos a ver estos impulsores que pueden estar detrás de esa situación, esas palabras, ¿cierto? muchas veces vamos a revisar esta palabra de tú no puedes y pensemos en esas, en nuestro papá o mamá o cuidador que quizás era muy insistente con esto de que tú no puedes incluso puede ser que no sea relacionado con la educación o con el trabajo pero es como que bueno tú no puedes, no eres capaz y lo que pasa con estos impulsores es que no solo son palabras que nos hayan dicho pero sobre todo actitudes, comportamientos de parte de nuestros cuidadores que nos daban el mensaje, que se quedaba en nosotros el mensaje de yo no puedo yo no puedo sola, entonces cuidado Paula no vaya a hacer nada sola me dice y yo le ayudo entonces como esa inseguridad, muchas veces pasa con esto de los hijos únicos una inseguridad que la mamá no tenía aquí el letrero inseguridad pero que su comportamiento lo reflejaba y nosotros crecimos con ese modelo, ¿cierto? entonces revisemos, revisemos esto de, pasa mucho, conozco el caso de una familia que crecía con esto de que bueno las mujeres son para estar en la casa y cuidar a los hijos y no pueden trabajar, es que las mujeres no pueden trabajar el trabajo de la mujer es estar en la casa con los hijos y en cierto sentido recuerden que estos mandatos son para bien, para educar pero cuando se hace desde el miedo, desde la exageración ahí es que se desordenan y que estresan porque lo que tiene un mandato es que estresa a la persona que lo recibe entonces ¿cuáles fueron esos mandatos en nuestra familia que nos estresaban? que era esa insistencia constante de no lo haga cuidado y se mete a trabajar en algo peligroso entonces vamos a ver todas esas situaciones, eso es lo que vamos a ver bien en el seminario dentro de la próxima semana los invito a que me escriban para inscribirse nos pueden mandar el correo a info arroba holly guión medio way punto com y ahí les respondemos con un test para identificar estos bloqueos esto que define la estructura de nuestra personalidad y bueno, puede pasar que podemos estar tan bloqueados que no podemos identificar a qué viene esa situación ¿cierto? con lo que nos compartía por aquí la otra amiguita de las amistades es que quizás pudimos haber recibido mandatos Sonia era o actitudes de nuestros cuidadores de tenga cuidado, tenga cuidado con sus amistades, mucho cuidado en la palabra mucho cuidado es la más paisa de la mamá preocupada mucho cuidado mucho cuidado Sonia, se va a meter con alguien que vea, no confíe en los hombres o no confíe en nadie usted no, usted solita y lo que usted pueda hacer solita y bueno todas esas, hace parte de esa cultura familiar del contexto donde crecimos o incluso personas con autoridad como profesores o amigos que nos decían esto y nos ataron ¿cierto? nos condicionaron entonces esa va a ser la tarea de ustedes hoy de examinarse volver a examinar esos bloqueos pero hoy vamos a hablar de la transformación entonces parte de la transformación es entender los permisos el tema de los permisos si bien me dijeron no puedo usted no puede no haga eso no hable no piense no opine no escuche no diga entonces nosotros nos vamos a dar los permisos y el permiso en general consiste en yo sí puedo yo sí puedo hablar yo sí puedo sentir yo sí puedo ser yo sí puedo pensar yo sí puedo relacionarme yo sí puedo trabajar yo sí puedo salir adelante yo sí puedo cumplir la misión yo sí puedo yo sí puedo ahí la cosa es no irnos a bueno yo puedo hacer lo que me dé la gana ¿cierto? porque ahí es que se desordena el permiso si bien recuerden que un mandato es por el bien y ahí entra pues para los que somos creyentes los mandamientos ¿cierto? de bueno amar a Dios sobre todas las cosas no robar no mentir no desear el bien del prójimo la mujer del prójimo o sea esos mandamientos tienen un sentido ordenado ¿cierto? pero no desde el miedo lo mismo los permisos ¿cierto? aquí no es que porque la libertad no es hacer lo que me da la gana la libertad es la libertad para decidir y optar por el bien ¿cierto? entonces la manera para transformar estos bloqueos es decir yo sí puedo yo sí puedo de manera adecuada ya no es como que bueno yo sí puedo matar a alguien no pues como que yo sí puedo pelear con mi mamá y juzgarla y tratarla mal porque ella me trató mal no ahí es cuando entramos en un tema de que son permisos con protección ¿cierto? entonces el ejemplo típico de bueno yo estoy en una relacionada con una una amistad que no me conviene entonces ahí es como bueno yo sí puedo apartarme de una persona que no me conviene si esa persona no es consciente de lo que daño que me hace ¿cierto? o yo sí puedo relacionarme con las personas la protección para eso es teniendo en cuenta que es por ejemplo bueno el caso de la amiga que nos hablaba que quiere cambiar de trabajo entonces los pasos es bueno ¿por qué ese bloqueo para cambiar de trabajo? quizás la mamá o el papá le decía mucho valore mucho el trabajo mucho cuidado con estar cambiando de trabajo mucho cuidado o esfuerza tú te tienes que esforzar lo importante es esforzarte pero no alcanzar el logro entonces son personas que se quedan esforzándose y esforzándose pero no alcanzan cosas entonces vamos a identificar el bloqueo luego el permiso ¿cierto? yo sí puedo encontrar el trabajo en que yo me sienta bien yo sí puedo cambiar de trabajo y explorar y aprender otras cosas yo sí puedo y yo sí quiero porque eso es otra cosa el querer también pero obviamente bajo protección porque entonces ya no vas a ir a cambiar así pues de un día para otro renuncié y me fui sin tener otra opción ¿cierto? eso eso no es adecuado conveniente o yo sí puedo terminar una relación que no me conviene así de un día para otro y entonces te quedaste afectada completamente no es yo sí puedo con protección ¿cierto? de eso vamos a hablar en el seminario más a profundidad la invitación es a que veamos y es que la idea de conocer nuestros propios bloqueos es también poder empezar a identificar los bloqueos de las personas que nos rodean ¿cierto? en la medida en que yo conozca mis bloqueos y conozca la manera como puedo transformar esas situaciones también puedo ayudar a otras personas a entender sus bloqueos y ayudarles y esa es la verdadera misión que Dios tiene para nosotros al atardecer de la vida nos examinarán en el amor y el amor es que nos amemos unos a otros como Dios nos ha amado y el amor a los otros y a uno mismo es entender eso de bueno yo tengo unos bloqueos yo tengo unas heridas en mi vida que por eso es que no no puedo hacer muchas cosas yo cambio eso en mi vida y puedo ayudar a otros a que lo hagan y así voy a encontrar mis talentos y puedo encontrar los talentos del otro entonces la idea y la invitación para ustedes es que nos volvamos esos servidores del cambio del cambio para nosotros y del cambio para otros si ustedes encuentran y se liberan de eso y encuentran sus talentos y encuentran el trabajo que han deseado y sirven desde sus talentos créanme que la vida encuentra una plenitud impresionante ahí es cuando recibí cuando tenemos más alegría por por dar que por recibir ahí es que de verdad nuestra vida adquiere un sentido de estar trabajando en lo que quiero o de por lo menos querer lo que trabajo y con las personas que trabajo y con las personas que convivo y todo se vuelve una vida de servicio hay una frase muy común que es esto que dice y es atribuida a la madre Teresa de Calcuta es como de un autor de la India que dice quien no vive para servir no sirve para vivir y es muy real es muy real porque quizás lo que nos lleva a un sinsentido en la vida incluso a la depresión es ese deseo de que todo sea para mí ese egoísmo y ese egoísmo nos sumerge en un remolino de un sinsentido en cambio cuando yo le doy yo transformo mi vida y la vuelvo en una oportunidad para transformarme a mí y ayudar a que otros se transformen ahí es cuando la vida adquiere un sentido una paz una felicidad créanme que yo estoy aquí yo estoy aquí con ustedes porque esto me apasiona servirles a ustedes compartirles de lo que me he podido formar eso es lo que le da sentido a mi vida y quisiera que esta misma experiencia la tuvieran ustedes entonces por eso en Corunum como yo les he dicho estamos comprometidos con esa transformación integral de ustedes con ayudarles vemos que ahora la situación laboral especialmente es muy crítica entonces por eso trabajarle a este tema de que yo sea feliz en lo que trabajo y que yo pueda ayudar a otros alcanzar esa felicidad también es lo que hemos llamado el servidor integral por eso la invitación para el en vivo de mañana es que conozcamos cuál es ese primer paso para convertirnos en servidores integrales en este sentido de vivir para servir en este sentido de transformar de cambiar mis mis bloqueos en oportunidades y poder ayudar a otros yo aquí quiero aclararles que no es que vayan a cambiar su trabajo sino que en donde ustedes están o en lo que se sueñan estar puedan ayudar puedan trabajar mejor esa es la idea de esta formación que los invitamos invitándolos también que este seminario va a ser virtual en las noches pero para quienes no puedan o para quienes prefieran presencial lo vamos a hacer lunes martes y miércoles santo en semana santa en la comunidad de los benedictinos en envigado para esto si necesitamos una inscripción previa entonces también me pueden escribir al whatsapp 313 555 65 68 para empezar a reservar su espacio de este retiro porque el tiempo de semana santa es un tiempo esta serie y este seminario y este retiro lo quisimos hacer ahora en este tiempo porque la cuaresma y semana santa es un tiempo providencial para la transformación para liberarnos de esas ataduras para quienes hemos tenido esa experiencia de transformación dice la palabra en isaía 58 que lo que el señor quiere hacer con nosotros es liberarnos de esas ataduras injustas de esos bloqueos injustos que recibimos de nuestros padres quizás pero a su vez ellos también lo recibieron de sus padres entonces es injusto porque no ha sido créanme que eso no lo hacen por intención de hacer maldad porque nosotros también lo hacemos con nuestros seres queridos y con nuestros hijos nosotros no estamos libres de eso pero el señor quiere pasar por tu vida la pascua significa el paso del señor por nuestras vidas que así como al pueblo de egipto lo liberó de esas esclavitud así mismo él nos quiere liberar de esos bloqueos de esas ataduras de esas esclavitudes hoy yo les comparto estábamos en una cita yo creo que por aquí está Dani no está como una atadura puede ser ese mandato de complacer de a toda hora estar complaciendo ¿cierto? como que y sobre todo quienes tenemos quizás ese mandato que lo recibimos de nuestra niñez en nuestra niñez cuando nos estresamos cuando estamos estresados la programación que tenemos es complacer 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 al punto de olvidarnos de nosotros mismos echarnos cargas que a la final nos hacen daño y es en automático o sea no tenemos la voluntad de decir que no tenemos que estar diciendo todo el tiempo sí, sí, sí en el trabajo haga esto sí, sí pero es porque porque venimos de una cultura familiar que era así haga esto haga esto si no me obedece entonces no tiene tal premio si no si no complaces no recibes amor ese era el acondicionamiento involuntario créanme que no es de gusto que lo hacían nuestros padres y hay una clave ya para que cerremos para que esto se nos haga muy extenso y es que tenemos esa atadura nosotros quedamos con ese bloqueo no porque nuestros padres nos dijeran no nos programaran con eso sino porque la reacción que nosotros tuvimos ante esos mandatos fue negativa fue de rabia o de tristeza o desesperación decir mi mamá si es injusta conmigo y juzgarla y decir es que ¿por qué son así conmigo? es que yo no me merezco esto respondemos al mal con mal y quedamos atados por eso parte de la liberación es también reconocer parte de la transformación es reconocer que sí que me dio rabia de que llegué a odiar y ser muy dura con mi mamá por sobreprotegerme por decirme tanto ten cuidado ten cuidado 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 o esfuérzate o sé perfecto o date prisa date prisa rápido y eso me dio mucha rabia y si ahora me decían tú no puedes tú no puedes trabajar y si ahora no estoy trabajando es porque quizás tengo esa atadura esa rabia todavía con mi mamá que me decía no puedes no puedes no puedes entonces tarea para mañana mismo pedir perdón por eso no necesariamente a la persona claro que el evangelio dice antes de poner tu ofrenda reconcíliate con tu hermano reconcíliate con la persona que te dijo ese bloqueo pero si no es posible por lo menos reconcíliate con Dios por eso de que sí he tenido rencor por esta mamá que eso me sobreprotegió he tenido rencor por ese papá que me abandonó y que ese abandono hizo en mí que yo dijera no me quiere mi papá no me quiere yo no soy digna de amar de ser amada yo no merezco que me amen yo no merezco estar bien en la vida yo no merezco entonces trabajar ni recibir ingresos no merezco esa fue la programación y es porque yo tengo rencor por ese papá que me abandonó entonces vamos a transformar todo eso nos vamos a liberar de eso no más no más con eso entonces por eso comienza por ti de ir a pedir perdón a Dios especialmente por esas reacciones negativas por ese mal que respondimos por el mal que nos hicieron listo bueno qué rico habernos encontrado esta noche recuerden que yo soy Manuel Aguilar aquí estoy para servirles nos vemos mañana en este mismo espacio escríbanme pueden dejar por aquí por el Instagram sus mensajes programense para la otra semana este seminario y para Semana Santa este retiro de tres días que más les puedo decir no no están solos que les mando un abrazo mucho ánimo y créanme que todo este conocimiento es un tesoro aprovechenlo llévenlo a su interior y mañana con la ayuda de Dios nos vemos si tienen alguna pregunta alguna duda por aquí me pueden escribir por aquí nos dice Betania una pregunta Betania qué alegría saludarte estoy conectada con una de mis hermanas ella quiere saber si cuando uno llora es mostrar debilidad yo considero que se puede llorar cuando hay sanación llorar de alegría llorar de tristeza bueno cuando nos cuesta llorar es precisamente porque quizás nos dijeron no pero no llore por esas bobadas para qué va a llorar usted a toda hora llorando desde pequeñitas nos hubo algo un acondicionamiento con esa situación que ahora hay personas que quieren llorar y no pueden o hay personas que no pueden hablar pues hablan y se ponen a llorar mientras hablan cierto hay como una falta de coordinación con todo eso cierto entonces como dice Betania llorar es natural las lágrimas expresan eso que hay guardado en nuestro corazón entonces si se puede llorar ahí es cuando viene el permiso yo si puedo llorar lo que no me conviene es refugiarme en la tristeza cierto como dicen las palabras ustedes se enojan que no pequen si se entristecen que no se refugien en la tristeza cierto es solamente para desahogarse y recuperar listo por aquí nos preguntan yo estoy conectada estoy pasando por un momento de separación con mi esposo y esto me tiene muy afectada y bloqueada claro que si Yura te entendemos no estás sola esto es muy fuerte esto es una manera en que recibimos muchos mandatos sobre todo cuando hay un abandono una ruptura una separación quedan muchas expresiones en nosotros como que bueno no me quiere yo que hice yo no soy suficiente yo no valgo muchas cosas se quedan en nuestro interior que nos bloquean cierto pero por eso es importante trabajar esto en Corunum tenemos estos espacios de de parejas los sábados que rico pues aprovechando aquí que nos escribes los sábados tenemos un grupo de niños y en paralelo tenemos una escuela de padres para tratar todos estos temas que afectan nuestra familia entonces lo que yo te sugiero en tu situación es que escribas eso que sientes esos bloqueos que sientes y que trates y que trates de darle que te des el permiso de bueno tú te puedes sentir triste te puedes sentir así tú puedes salir de esta situación tú puedes resolver esta situación hay una solución siempre hay alternativas con la ayuda de Dios todo se puede sí y sabes que cuentas con nosotros nos puedes escribir como te digo por aquí qué rico que puedas estar en este proceso hacer este proceso de ser servidores integrales es también al servicio de nuestra propia vida de nuestra propia familia entonces qué rico la verdad nos hace libres la educación de verdad nos transforma estas situaciones de crisis ojalá no tener que llegar a ellas y para eso es que sirve esta formación para poder prevenir y evitar situaciones como una separación como una pérdida de empleo pero si ya se está en eso este es el camino para resolverlo ¿listo? bueno un abrazo cuentan conmigo y seguimos en contacto y recuerden para inscribirse para el seminario y para el retiro 313-555-6568 o el correo info arroba yo se los voy a dejar en el mensaje holly-way.com ¿listo? Dios los bendiga muchas bendiciones